PAPA 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 Le digo, ¿le digo todo? No, 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 no Espero que una vez más en el show ¿Por el circuito? ¿Puedes? ¿Te grabé en la semana con esa guitarra? Si, ¿qué es? Guitarra ¿Puedes presentarles eléctricas? Sí ¿Todo igual o no? Sí, todo igual también Evo, Tommy Recién me quería dos ¿Esa es tuya? ¿Esa es tuya? ¿Esa es tuya? What's up? What's up? Hey, 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 hey Hey, hey, hey Tres 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 Vamos, de vuelta Tres 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 ¿Dónde estabas esa noche cuando todo explotó? Ya no hay más tiempo para excusas ni más vueltas Porque yo ya no soy parte de tu cuerpo, idiota Solo quiero ver que no estás en mi mente No, no puedo más, me hace mal solo verte Solo quiero ver, quiero estar en mi mente No, no puedo más No, no puedo más